Música Gracias por seguir con nosotros, estamos en su programa en Contexto Bueno pues con estos temas que a veces se ven como muy lejos pero que realmente uno ve que de alguna manera nos afectan y bueno que en el corte les quería yo hacer la pregunta de cómo se ve México, ahora hubo mucha crítica en el sexenio de Calderón de la política exterior de México, el come si te vas, luego se ve de Fox pero también con Calderón, esta cosa La crisis del embajador estadounidense Sí, como no En fin, ahora cómo se ve en estos tres años, acabamos de tener un cambio en la cancillería Las embajadas también Las embajadas también Entonces como que se ve, bueno ha habido avances o no Decías tú que es como cosmético candil de la calle pero se nos quejábamos, no vamos a tener fuerza internacional pero te cuesta una de las discusiones era ¿Debe México o no participar en fuerzas de paz? ¿Debe de involucrarse o no? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Cómo estamos con relación a aquello? A la política exterior de México La posición de México en el mundo hace diez años con el panismo y el día de hoy Fíjate que interesantemente Tenemos nomás un bloque De dos minutos O sea que muy cortito por favor Fíjate, interesantemente a mí me parece que Hay una encuesta que sacó el CIDE Hace un estudio de la opinión pública de los mexicanos frente al extranjero Y los mexicanos como que están más enterados de la cuestión internacional de lo que uno generalmente piensa Cuando tú revisas las encuestas del Pew Center en Estados Unidos Sí han hecho encuestas acerca de lo que el mundo piensa con respecto a los Estados Unidos Ahí salió la famosa frase de Bush ¿Y por qué no nos quieren? Bueno, pues hay que ver cómo pasó Lo de Irak y todo esto En el caso de México Sí hay ciertos elementos que te pueden decir Por ejemplo, The Economist Que sacó la famosa cuestión esta del tigre azteca Y el famoso Mexican Moment Que fue muy al principio de la administración Peña Nieto Cuando se sacaron las reformas Y entonces todo parecía muy bien México se iba a acertar al contexto internacional como un Ahora sí, una potencia media quizás Algo así como un país con responsabilidad global En fin Todo eso se fue a la basura cuando empezaron los problemas de carácter interno La mala administración de las cuestiones internas La cuestión de los escándalos de corrupción Lo de Tlatlaya, lo de Ayotzinapa El muy mal manejo internacional que la administración dio a eso Los propios tropiezos del presidente Sí, las decisiones presidenciales O sea, fue un año El año pasado y lo que va de este ha sido realmente así como de pesadilla para el presidente Y a nivel internacional yo creo que eso se captó muy bien porque me parece que cuando uno revisa por ejemplo The Economist que así que fue y The Wall Street Journal que fueron así como muy el Financial Times que les duele mucho que eso que hagan crítica internacional hacia México han sido muy críticos con esta idea sobre todo recuerden esto de que parece ser que el presidente no sabe que no sabe y así entonces yo creo que la imagen de México sí se ha deteriorado mucho sobre todo la imagen del gobierno porque aparte hay una cuestión dos cuestiones persistentes la corrupción obviamente ligada o la impunidad ligada a la corrupción y la otra cuestión la inseguridad estas cosas no han bajado continúan y desde luego rumbo a una visita de estado a Francia resulta que el Chapo se escapa y entonces pues eso acaba deteriorando todavía más la imagen de estando el presidente en pleno viaje bueno vamos a dejarlo ahí este Román pues mira yo coincido aquí totalmente con lo que dice José Luis es decir se ha deteriorado enormemente la imagen de México y si bien digo uno mira uno busca que la relación se diversifique un poco que no esté tan concentrada hacia los Estados Unidos es decir hay oportunidades en otros lados hay oportunidades en el Oriente Medio hay oportunidades en Asia hay oportunidades para hombres de negocio y gente en el país lo que pasa es que nuestros hombres de negocio están acostumbrados a ver hacia el norte y vemos hacia el norte no vemos hacia otros continentes les es muy difícil por ejemplo hay la gente porque yo digo que tenemos la gente que puede ir al Oriente Medio que saben árabe y que pueden porque esa es una de las dificultades un hombre de negocio no quiere aventarse ahí porque no no sabe árabe o no sabe hindustani o no sabe chino mandarín entonces lo que sabe es inglés entonces vamos para el norte pues allá es donde está además es el mercado más grande y eso es indiscutible y hay una dependencia muy fuerte de México con respecto a los Estados Unidos y los espacios que tiene el gobierno de México son realmente limitados en los cuales se puede mover hay una mayor diversificación de inversión digo nomás para darles este dato aunque no y de cantidad la inversión extranjera de mexicanos es la décima allá afuera o sea nuestra inversión allá afuera es la mitad de la que entra nunca había sido así de 25 mil millones que están entrando nosotros estamos mandando fuera 12 mil 12 mil millones de dólares de dólares estamos hablando de un por ciento del PIB entonces no es poquito perdón el sector exportador está creciendo tremendamente no y es inversión extranjera de mexicanos fuera y no todo está en Estados Unidos o sea si se ha movido ahora la otra parte es relacionada con América Latina es decir se ha deteriorado la imagen de México pero también ese supuesto liderazgo o esa autoridad que México supuestamente tenía ante América Latina se ha ido perdiendo es decir México ha sido desplazado por Brasil por Chile y el discurso latinoamericano ya no está en México ya está en otros lugares y México se desentiende de sus zonas naturales de influencia como puede ser Centroamérica es decir Costa Rica negocia con todo el mundo menos con México a pesar de que hay un trato de libre comercio hay relaciones entre Cuba y Estados Unidos México ni siquiera participó está completamente de lado es más los canadienses fueron los que pusieron la arena neutral para que fueron a negociar y todo el Vaticano también involucró ahí y México que tradicionalmente había sido el puente precisamente así es lo abandonamos adiós no aprovechó esa oportunidad y en el caso del Mercosur bueno México ni siquiera participa y lo vemos mucho para cerrar el presidente Peña Nieto ha asistido a muchos foros a la cumbre mundial a la ONU etcétera su participación es prácticamente de muy bajo perfil con un discurso demasiado conservador esto que él acaba de plantear ante la ONU me parece una postura eminentemente parroquial sin un diagnóstico de la importancia de ese foro mundial donde se pueden plantear y el tema era derechos humanos o sea era la gran oportunidad de que él planteara una política clara respecto a derechos humanos y simplemente ni siquiera la tomó en cuenta esta es la alianza del pacífico que hay más o menos México trata un poco de quitarle una parte a Brasil la parte ambiental quizás es donde hubo más liderazgo quizás no en este gobierno sino con Calderón y se creó una agencia mexicana de cooperación que yo no sé que es lo que hace todavía ya nos vamos ya nos dijeron a Dios había un dato para ilusar el asunto pero bueno ni modo nos tenemos que ir pues muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros en su programa y contexto como ven hay muchos temas pero sin duda pues es es un mundo que está convulsionado y que estaremos viendo pero si nos nos afecta nos afecta directamente y pues hay que estar pendiente muchísimas gracias al doctor José Antonio Meyer Román López Villicaña y también a José Luis García muchas gracias gracias a ti por la invitación al contrario muchas gracias a todos ustedes los esperamos en su próxima edición hasta luego chau chau